qué tal chicos cómo están muchas gracias por estar nuevamente acá en un vídeo más ya vieron ustedes que muchas actualizaciones de aplicaciones ya vienen con lo que sería prácticamente las nuevas integraciones y las nuevas cosas que traerían las nuevas versiones en miui 13 pues justamente hay muchísimas aplicaciones que prácticamente se actualizan a diario y todas estas aplicaciones las tenemos por allí en el grupo de telegram así que en la descripción del vídeo les va a quedar el link para que vayan por allí y muchas cositas se encuentran allí en lo que sería nuestro canal de telegram y no sólo es uno sino varios canales de telegram que tenemos por allí así que quizás te interese muchísimo las aplicaciones de lo que sería el control de medios se han actualizado a una nueva versión obviamente si deslizamos por acá hacia abajo encontraríamos que está justamente en la parte de abajo lo que sería esta nueva integración de control de medios en el centro de control y justamente lo tenemos por acá y pues obviamente lo que tendríamos es prácticamente la integración de todo lo que sería las las reproducciones por ejemplo youtube por ejemplo spotify por ejemplo las de la aplicación de música nuestro dispositivo desde acá podríamos manejar todo eso y pues esta sería la nueva integración y el nuevo aspecto que tendría esto por acá ya vimos por allí que en mi wii 12.5 normal no tenemos esto y esta integración pero ya viene integrada en lo que sería la nueva versión de mi wii 12.5 en hacen edición que por acá en varios vídeos ya al hecho le hemos echado un ojito hemos visto qué tal funciona también la hemos instalado en este redmi 9s y la verdad es que va muy muy bien y deja un muy buen sabor de boca esta nueva actualización que llegaría para nuestros dispositivos global y europeo pero de momento se demoraría un ratico listo chicos entonces pasaba por acá a dejarle lo que sería estas nuevas esta nueva aplicación pero que sería el control de medios en lo que sería por acá el centro de control que la verdad personalmente me gusta muchísimo me encanta muchísimo y recuerden entonces que por allí en la descripción del vídeo también tendríamos lo que sería este nuevo panel de control que está integrado por allí en lo que sería las nuevas versiones obviamente acá yo le tengo configurado tres pero también se pueden configurar cuatro ítems en pantalla y muchas cositas más en estas nuevas versiones así que pásate por allí por nuestro canal de telegram y te va a gustar muchísimo el contenido que subimos a diario subimos por allí prácticamente lo que son actualizaciones de dispositivos a las nuevas versiones de mi wii y también las nuevas versiones de aplicaciones y uno que otro truquito por allí lo vas a encontrar en nuestro canal muchas gracias chicos entonces recuerden pasar por la descripción del vídeo van a encontrar información importante y sobre todo los links de descarga de lo que sería este nuevo control de medios que vendría integrado ya lo que sería mi wii 12.5 en hacen edición y también en lo que sería mi wii 13 que pues recuerden que se presentaría mi wii 13 en lo que sería ya final de año así que por favor suscríbete activa la campanita deja tu buen like y no olvides que por acá te dejo dos videitos más para que le eches un ojito nos vemos pronto chao